Amados hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a vivir juntos el Santísimo Rosario. Amados hermanos, para dar inicio a la meditación, a la reflexión de los misterios gozosos del Santo Rosario, digamos todos juntos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que hemos pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y opciones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor, Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, Amén. Amados hermanos en Cristo Jesús, nos unimos en oración, bajo la intercesión de nuestra Santísima Madre, por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los jóvenes, a vivir este tiempo de gracia, como un regreso al amor del Padre, que acoge a todos con los brazos abiertos. También nos unimos en oración por nuestros hermanos enfermos, invitarles a animarles a que nos esforcemos los unos a los otros, a vivir y a sentir sus sufrimientos, sus dolores, sus angustias, pedimos a Dios Padre Todopoderoso por la conversión de cuantos hermanos se han alejado de la fe por causa de esta enfermedad, de algún problema, por causas familiares, muchos hermanos se han alejado de la fe, se han ido ofendidos de nuestra Santa Madre Iglesia. Oremos por cada uno de ellos, por sus sufrimientos y por su conversión. También invitarles a todos los matrimonios, esposas, esposos, a todos los recién casados, a todos los que están iniciando un nuevo proyecto en sus vidas, a construir una familia llena de armonía, de paz, de felicidad en este tiempo de cuaresma. Sobre edificar sobre edificar sobre sus familias esa roca que es Cristo nuestro Señor. Amados hermanos, hemos iniciado el tiempo de cuaresma, nos hemos revestido con la cruz de ceniza en nuestras frentes, hemos iniciado una cuaresma que es tiempo de gracia para la preparación de la Pascua, un encuentro con Jesús. En estos 40 días, amados hermanos, que vamos meditando, estamos todos invitados, con la oración, en el ayuno, en la caridad, en la abstinencia, a ser cada vez más una sola cosa con Cristo, un solo ser con Cristo Jesús, un solo sentir. Hemos entrado al tiempo de abstinencia, un tiempo de abandonarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y de despojarnos de todo aquello que no nos permite seguir los pasos de Jesús. Contemplaremos los misterios gozosos del Santo Rosario. Primer misterio, el anuncio del ángel Gabriel a nuestra Santísima Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Por todas las familias, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparame, Gran Señora. No te olvides de nosotros, en aquella última hora, en la Santísima, Amada nuestra. Oh Jesús mío, cargamos nuestros pecados, líbrame del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu santa y divina misericordia. Así sea. Ave María purísima, sin pecado concedida. Segundo misterio, gozoso del Santo Rosario, contemplamos, la visita de nuestra Santísima Madre, a su pariente Santa Isabel. Padre nuestro que estás en gracia, a los santificados, sea tu madre, venga a nosotros en tu reino, hagas tu voluntad, en la tierra que nos nacieron, danos hoy nuestro pan de gravidad, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena aire de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en la iglesia Dios te salve María, llena el aire de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en la iglesia Dios te salve María, llena el aire de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en la iglesia Dios te salve María, llena el aire de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en la iglesia Dios te salve María, llena el aire de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en la iglesia Dios te salve María, llena el aire de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en la iglesia Dios te salve María, llena el aire de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en la iglesia Dios te salve María, llena el aire de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte en la iglesia Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparano gran Señora no te olvides de nosotros en aquella última hora vir en Santísima Hora nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia Así sea Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia Así sea Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia, así sea, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amados hermanos, en Cristo Jesús, hemos iniciado el Santo Rosario meditando los misterios gozosos, hemos venido meditando en este camino de cuaresma, desde el miércoles de ceniza, con el rito de la imposición de ceniza, que, amados hermanos, la imposición de ceniza no sea un gesto aislado, sino el inicio de un tiempo de gracia, el tiempo de la cuaresma, tiempo de perdón, tiempo de misericordia, tiempo de levantar la mirada a Cristo Jesús. Amados hermanos, pidamos al Señor por todas las familias del mundo entero, por todas las familias que es el grupo primario donde hemos nacido y crecido, la familia, la familia, amados hermanos, nos ha favorecido en nuestro desarrollo de educación, tanto educación social como los valores espirituales y sociales. Y muchas veces hay familias que se han entorpecido en cada uno de ellos, en la discordia, en la rivalidad, en la envidia. En la separación de muchas familias. Hagamos, amados hermanos, que la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y el amor prevalezca en la integración familiar, en la igualdad familiar, en el amor, en la unidad. Que todos en la familia estén pendientes los unos a los otros para que se puedan ayudar en sus diferentes situaciones. Amados hermanos, amados hermanos, pidamos por esas familias en este tiempo de cuaresma. Por ese arrepentimiento constante, por esos conflictos, por esas desigualdades, para que puedan tomarse de la mano y caminar juntos. Por esas familias que, por esas familias que, por el contrario, entorpecen y dificultan el desarrollo de la persona, de los hijos, de las hijas. Amados hermanos, en Cristo Jesús, pidamos al Señor y a María Santísima en este tercer misterio, por todas esas familias que están desintegradas o están a punto de desintegrarse. Para que reinen ellos el amor, para que puedan ser una familia en misión, para que puedan ser una familia formada de los valores humanos y cristianos. Para que los puedan aplicar en la adecuada convivencia en esta cuaresma. Tercer misterio gozoso del Santo Rosario contemplamos el nacimiento del Niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por la decisión plena que están tomando las familias, tomársela de la mano y vivir juntos esta cuaresma. Por el perdón en las familias, por la igualdad, por el respeto, por la felicidad, por ese amor mutuo, por ese amor incondicional en los hogares. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la integridad y el respeto de los esposos hacia los hijos y los hijos hacia sus padres. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, abogada nuestra. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia, así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Amados hermanos, en Cristo Jesús. Todas las familias tienen sus factores diferentes que los hacen remar contra la corriente en diversos sentidos. Desde luego, todos los signos de desintegración familiar, de conflictos en la relación. A ellos, a cada uno de ellos, se les suma la valoración de lo individual. O sea, mis proyectos, mis decisiones, mis derechos, mi propia libertad. El énfasis en lo material, en el placer, la pérdida o la indiferencia del sentido de Dios. Muchas veces, todas las familias, algunas familias, se desintegran porque para ellos el centro del núcleo familiar es la comodidad, es el dinero, son los placeres. Pero se olvidan del centro esencial que es Cristo Jesús. Muchas veces, la economía los golpea y los aturde. Se empiezan a tambalear, sin embargo, no es para desalentarnos cuando hay pérdidas económicas. No hay familia perfecta, amados hermanos. No hay familia perfecta alguna en este mundo, en la que no haya ninguna situación negativa. Todos, en lo individual y familiar, estamos en el camino de desarrollo y de mejorar. Muchos padres, muchos esposos, se depelan para poderle dar una buena educación a sus hijos, a sus hijas. Muchos hijos no ven esa valoración, ese arduo trabajo que hacen sus padres para el bienestar de cada uno de ellos. Amados hermanos, la decisión en este tiempo de cuaresma es de vivirla en familia. De apoyarse, de tenerse el uno al otro. Un momento valioso, un momento propicio de vivir la Santa Cuaresma en familia. Ya que nos lleva a hacer un alto en el camino para repensar, para repensar las decisiones y acciones negativas que hemos tomado. El esposo, la esposa, los hijos, muchas veces que no quieren seguir los consejos de papá y de mamá, o de la abuela, o de la tía. Los esposos que muchas veces viven en un estrago de infidelidad. Amados hermanos, Dios nos da el camino y esa oportunidad que nos da para no alejarnos de él. Dios no es ajeno a las familias. Dios no es ajeno a nuestra vida. Dios es nuestro Creador y Padre. Amados hermanos, la familia, los hijos, las hijas, el núcleo familiar. Todo es creación de Dios. Somos hermanos de Cristo Jesús. Muchos toman la cuaresma como diversión, de vacación, placeres, comodidad. La cuaresma, amados hermanos, no es un tiempo anticuado y fastidioso. La cuaresma es tiempo de gracia. Tiempo de revisión y de conversión que a todas las familias nos debe de llevar a la fiesta del amor renovado. Dios hizo bueno todas las cosas. Dios no se equivocó. Dios allá en el Génesis creó a la mujer y al hombre, a Adán y a Eva. Para formar uno solo. Hoy la familia tiene otro tipo de concepto. La familia está llena, hundida en su comodidad, en fiestas, en placeres, en lo económico. Dios hizo a la mujer y al hombre y lo hizo perfectamente, muy bien, a su imagen y semejanza. Y a quienes encomendó crecer y a quienes encomendó multiplicarse, usando sabiamente de todo lo creado. Pero Adán y Eva sucumbieron a la tentación queriendo ser como dioses. De ahí que nosotros, como todo ser humano, necesitamos y vivimos con la inclinación a pecar, a los placeres del mundo, a la vanidad. Pero Dios no nos abandona, sino que ha prometido enviar a un salvador, la alianza que Dios estableció con Noé, con Abraham y sobre todo con Moisés. Anunciando la nueva alianza que realiza con nosotros por su Hijo Jesucristo. Quien murió por nosotros en la cruz y resucitó venciendo la muerte. Durante esta cuaresma, amados hermanos, invitarles a todas las familias, esposos, esposas, hijos, todo el núcleo familiar, invitarles a vivir estas diversas alianzas de Dios con su pueblo. Especialmente el reconocernos pecadores, el esposo reconocer que ha fallado, la esposa reconocer que también ha fallado, los hijos reconocer que han fallado a sus padres en su hogar, se han faltado el respeto, han perdido el verdadero núcleo familiar. ¿Cómo podemos invitarles, amados hermanos, también como familia a asistir los domingos a la Santa Eucaristía? A encontrarnos con Jesús Eucaristía, que nos lleva a la suprema alianza de Cristo. ¿Cómo podemos hacer para poder vivir una cuaresma? Hay muchas cosas. En la familia recuperar el sentido de Dios, primer punto, muy importante en este tiempo de cuaresma, como familia recuperar el sentido de un Dios que nos ama como creador y padre. Debemos de estar agradecidos. También, esposo, esposa, todo el núcleo familiar, cultivar constantemente la relación con Dios como padre bueno. En familia, recitar muchas veces la oración que Cristo nos enseñó. Antes de salir, cuando están todos reunidos, recitar esa oración tan maravillosa, el Padre Nuestro. Disfrutando cada palabra de la oración, cada frase, meditándola, practicándola en familia. Cultivar la actitud de ser agradecidos con Dios. Hijos, ser agradecidos con Dios. Esposa, esposa, ser agradecidos con Dios por esa hermosa familia que les ha regalado. Cultivar la actitud de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de ser unos buenos hijos. De tener esa relación, de esa comunión con Cristo Jesús. De darle gracias a Jesús, bajo la intercesión de María Santísima, por esa hermosa familia que nos ha regalado. Y que cada día pasamos a sus lados. Cada día estamos viendo sus gestos, sus sonrisas. Decirle a mamá, un te amo, a tu papá, un te amo, a tus hermanos también, un te amo, un te quiero. En familia, orar los unos a los otros. La familia es un regalo de Dios. El tener esa familia es un trabajo. El tener ese amigo dentro de tu familia es un gran trabajo. Muy esencial, muy particular. Y el saber es de ir saliendo adelante, en las buenas y en las malas. Si uno se cayó en la familia, ayudarse a levantar. A decirle que no está solo. Que todos están unidos para fortalecerse. Cuarto misterio gozoso del Santo Rosario contemplamos La presentación del Niño Jesús en el Templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por todas las familias, esposos, esposas, hijos. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el fin de esta pandemia, Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, Abogada nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidadas de tu santa y divina misericordia. Así sea. Sagrada familia de Nazaret, rogad y velad por nosotros. Que el alma de nuestro hermano, quien en vida fue Pablito Hernández, descanse en paz. Así sea. Muchas familias, amados hermanos, se recuperan, se han restablecido, se han vuelto a unir, porque han buscado el perdón, porque han pedido perdón a sus seres queridos para volver a unirse en su hogar. Recuperar el sentido, amados hermanos, de nuestros pecados. He ofendido a mi esposa, he ofendido a mi esposo, he sido infiel, he sido altanero, caprichoso, he sido soberbio. Es de buscarle el sentido a nuestros pecados en que he fallado. Todos hemos pecados, todos tenemos pecados, todos hemos pecado. Reconocerlo es un signo de valentía y humildad. Pero los reconocemos ante un Dios que es lento para enojarse y generoso para perdonar. Clemente y compasivo ayuda a saber pedir perdón y perdonar en familia, lo cual no nos rebaja, sino que nos ennoblece, especialmente a los adultos. Así, los niños y los adolescentes también aprenden a pedir perdón, perdonar y pedir perdón, amados hermanos, en familia, los fortalece mutuamente. Fortalece la cercanía y la confianza entre papá y mamá. Amados hermanos, pidamos al Señor y a María Santísima que cada integrante de la familia pueda, sepa, tener esa humildad, ese signo valioso de pedir perdón y de perdonar. Como padres nos hemos atrevido a cultivar la actitud del perdón. Como hijos también nos hemos atrevido a cultivar la actitud del perdón. Dentro de tu familia puede haber un hijo que se haya ido, esté aferrado a las drogas, al alcohol, esté en un grupo delincuencial. Y tú lo que haces, como familiar que eres, menospreciarlo, desecharlo al abandono, a la vida, aborrecerlo. Oye, en esta cuaresma, ¿qué te invita a ti para cambiar de actitud? ¿Qué te anima a que puedas regresar, a que puedas hacer regresar a tu pariente, a tu ser querido, a esa casa, a tu hogar? ¿Qué te anima? Pide confianza a Dios Padre, para que te ayude a no rechazar a tu familiar que está atrapado, que está encadenado en el vicio de las drogas, del alcohol. En el vicio incluso de la prostitución. De la infidelidad. Iniciemos en este tiempo de cuaresma, amados hermanos, a promover una buena relación en la familia. Y podernos dar tiempo para escucharnos los unos a los otros. Para escucharnos, ¿quién está viviendo un momento de preocupación? ¿Quién está en estos momentos viviendo una experiencia negativa y dolorosa? Es tiempo, amados hermanos, que en esta cuaresma, algunas familias desintegradas se unan. Busquen nuevamente ese amor. Tomen a bien, a sentarse, a platicar, a animarse y a prepararse. Para que todos puedan buscar el rostro del Señor, y también unificarse en la reconciliación con Dios, que es el sacramento de la confesión. Especialmente en este tiempo de cuaresma. Gozar esa fiesta del perdón y del reencuentro con Dios Padre, que nos organiza un beneficio especial a cada uno de nosotros. El sacramento de la reconciliación, amados hermanos, en la familia, es la deslicia del perdón que Dios nos regala. La eucaristía es la fiesta también de Cristo Jesús, que se ofrece en el sacrificio a Dios Padre, y en banquete como pan de vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los valores que implican estas actitudes? Para que nos vayan cultivando en nuestras vidas, en nuestras familias. Pidamos al Señor y a María Santísima, por esas familias, que están pasando grandes problemas. Por esas familias, por esas familias, por esas familias, esos matrimonios que en estos momentos se han dado cuenta de una traición, de una infidelidad. Por esos matrimonios, por esos matrimonios que en estos momentos están echando a la basura, sus 15, 20 años, 30 años de matrimonio. Padre Celestial, te pedimos para que ellos puedan frecuentar su conducta de los buenos y malos momentos que han vivido. Haz que puedan reflexionar, Señor Jesús, sobre todo el fruto de las obras buenas, que es el amor, para que de esta manera, Señor Jesús, puedan tomarse de la mano y se conviertan. Puedan tener un sincero arrepentimiento de sus faltas, que cada uno de ellos se exprese con amor, con humildad. Que puedan pedirse perdón, amados hermanos en Cristo Jesús, para que en esta cuaresma todas las familias puedan tener un encuentro especial con Cristo Jesús, en la penitencia. Incrementando en ellos la oración en familia, el ayuno en familia, la limosna en familia. Que no sea la fatiga de algo modesto y cansado, sino que sea el baño saludable para sus vidas. Que los regenere nuevamente a la condición como hijos de Dios e hijas de Dios. Que la cuaresma sea el gozo de la Pascua en las familias para compartir el paso de Cristo. El dolor, el peso de su cruz, su pasión, su muerte y la alegría de su resurrección. Quinto misterio gozoso contemplamos, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, Abogada Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia, así sea. Padre de bondad y de misericordia, lleno de amor, estamos a punto, Padre Celestial, de finalizar el Santísimo Rosario, ofreciéndotelo a ti y a nuestra Santísima Madre, pidiéndote que ayudes a todas las familias del mundo entero, que les ayudes a preparar sus caminos en esta cuaresma, para hacer de este tiempo una cuaresma productiva, que todas las familias puedan tener un encuentro especial contigo, que les ayudes a descubrir lo profundo de tu amor, y que al final descubran en ellos la imagen de Jesús crucificado, que eres un Dios vivo y verdadero, que eres un Dios de paz, un Dios lleno de misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ofrecemos un Padre Nuestro y tres Ave Marías por las intenciones presentadas al inicio del Rosario y por aquellas que se han venido dando durante el Rosario. Por todas las familias del mundo entero, por las de nuestro país, por las de nuestro hogar, por tu familia, por tus parientes, por tus amigos, hermanos, por la salud del Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo entero, por todos los jóvenes, por todos los adultos mayores, por todos los niños, por el alma de quien en vida fue nuestro hermano Pablo Hernández, que su alma descanse en paz, así sea, y por todos aquellos que este día han fallecido a causa de este virus o de alguna otra enfermedad. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ello la luz perpetua, que sus almas descansen en paz, así sea. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros, en aquella última hora vienes Santísima, abogada nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia, así sea. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece la súplica que te hacemos en nuestras necesidades, antes, bien, líbranos de todo peligro, o vida ingloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre del Divino Amor, Madre del Divino Redentor, tú que también suspistes aprender de él las lecciones de misericordia, de extraordinaria bondad y de suprema caridad, obtén, Madre Santísima, la gracia de que todas las familias puedan entrar en esa misma escuela y aprender de ti, que tan maravillosamente reflejas la grandeza del amor, a acercarnos día a día, interiorizando más y más a aquel que siendo él mismo todo amor, es también para nosotros la puerta de acceso a la comunión amorosa. Madre de bondad, Madre de misericordia, te pedimos que intercedas por todas las familias que en estos momentos están pasando una difícil situación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no parte, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, rogad y velad por nosotros. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por salvarnos. Amados hermanos, en Cristo Jesús, gracias por acompañarnos a vivir juntos el Santísimo Rosario. Recuerden bien, alzan las manos, arriba las manos, junten las manos y siempre estar en oración. Amaría Santísima y a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. 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 Bendiciones.